El plato periodístico de esta tarde hay novedades en la causa NIS, mantiene todos los detalles, Emilio Ruchaski, Emilio, a ver. ¿Qué tal Pablo Cecilia? Los detalles que se pueden porque la fiscal Fein no va a conocer este dictamen, muy esperado es el dictamen médico forense, la junta médica de la que tanto se habló. Obviamente hubo disidencia, hay un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría, tan separado está la cosa que el dictamen de minoría se entregó ayer, entiendo, y el de mayoría hoy. El dictamen de minoría son los peritos de la querella de la doctora Arroyo Salgado. Vamos a ver unas placas para repasar lo que es fundamental de lo que se determinó. Lo más importante de todo, esto es el dictamen de mayoría, el doctor Nisman falleció el domingo entre las 12 del mediodía y las 16. Domingo 18 de enero. ¿Por qué es importante esto? Esto porque el dictamen de minoría, en cambio, dice que murió el sábado anterior a la tarde. Antes habían dado más por la noche. No importa si la noche o la tarde, lo que ellos pretenden es ubicar a Diego Lagomarsino en la escena de los hechos y al menos quedaron en minoría en esto. Una segunda placa que le está dándole razón a los peritos de la querella. No hubo espasmo cadavérico y sí hubo agonía. ¿Se acuerdan ustedes que una de las primeras determinaciones que tomaron los forenses, es decir, que quedó congelado el fiscal cuando murió porque tuvo este espasmo cadavérico y por eso la posición del dedo como si hubiera gatillado? Pero esto lo explicaba muy bien por qué el arma terminó detrás del cuerpo de Nisman. Si hubo un espasmo cadavérico probablemente tendría que tenerlo incluso en la mano. Lo cierto es que esto termina en algún punto cerrando otras cosas que tienen que ver, insisto, con esto, con la posición del arma y esto no descarta el suicidio. Incluso cierra un poco más una hipótesis de suicidio. Vamos con la última placa que es lo que se viene en esta investigación. Se va a presentar el estudio criminalístico que es también una junta criminalística que en combinación con esta junta médica podría darnos ya algún tipo de definición sobre la calificación que hoy sigue siendo muerte dudosa. Que falta también los cursos telefónicos, por supuesto, y lo informático, las computadoras, los celulares, etcétera. Que algo ya se empezó a contar pero falta el estudio final. Yo creo que con todo esto, sin las declaraciones de Carrió que hoy se descartó, que dice que no transportó iraníes en las fechas que dijo Carrió, sin todas estas personas que intentaron ensuciar esta investigación, con toda esta información, creo que la fiscal ya estaría en condiciones de dar una respuesta para esta investigación.